El rata está, pero no sé Si va a jugar el rata Anda en otros chats el rata Venga a hacer Raticate El rata estaba en mi chat Antes de que vos hicieras tu primera transmisión En la vida real Básicamente Antes de que salgas de una vagina De un canal vaginal Ya el rata estaba en mi chat Así que no te vengas a poner celoso de nadie No, bueno, está bien Aparte vos Que me robás a las mods No, bueno ¿Te pareces celoso? ¿No es el lugar? ¿No es el lugar para eso? Te llevó a mis mejores mods A Lula A Numita Ayude, ¿a qué mate querés llevar, profesor? Susquíchame Las que tiraron CD acá son ellas Las que tiraron CD acá Porque le prometiste un asado, mentiroso No, bueno, pará Esto hay que cortarlo Esto es lo que